Hola Mepes, ¿cómo están? Hoy les traemos un review de un motherboard y vos decís ¿Qué cosa tan embolante un review de un motherboard? No, nosotros estuvimos toda la semana pensando, pensando, pensando cómo hacer un video review de un motherboard sin que te duermas. Entonces decidimos en un momento, nos iluminamos y dijimos vamos a hacerlo el review de la trifuerza. Así, mira. Así. Y ahora voy a probar las capacidades editivas de nuestro editor tirando trifuerzas Dividimos el video en tres partes Estética, tecnologías y exclusivos. Estética no te tengo que explicar qué significa tecnología, vamos a repasar qué tecnologías integra la placa y exclusivos que es qué nos ofrece la marca exclusivamente para esta tecnología. Así que vamos a ello. La placa que estamos analizando es la X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi. Vendría siendo el tope de gama en el nuevo chipset que es X470. Y vamos con la primera parte de review, tecnologías. Este motherboard cuenta con un socket AM4 especialmente diseñado para los micro Ryzen tanto de primera o de segunda generación. El chipset es el X470 que es el tope de gama La diferencia básica con el tope de gama anterior en Mother's de AMD que era el chipset X370 es que este tiene soporte para más velocidad de memoria out of the box. Obviamente si nosotros overclockábamos el anterior podíamos llegar. Pero este así como viene soporta memorias de hasta 2933 MHz contra 2667 del X370. Y lo otro que nos brinda este chipset es soporte para la tecnología StoreMy de AMD que nos permite aparejar un disco mecánico con un SSD o con hasta 2 GB de RAM en un solo disco virtual que va a funcionar obviamente muchísimo más rápido. Armar una especie de disco híbrido a partir de dos unidades. Tiene soporte para hasta 4 módulos DIMM DDR4 como ya dijimos hasta 2933 MHz de velocidad en dual channel. Soporte para crossfire o SLI y dos slots on board para discos M2 de alta velocidad. Yendo a la parte de estética el mother se maneja siempre en las tonalidades grises y naranjas. Trae tanto un IO Shield integrado como un backplate de refuerzo también en gris y naranja. Tiene un sistema de iluminación RGB llamado RGB Fusion que nos permite tanto iluminar el motherboard como controlar tiras de LED y si son digitales nos permite controlar hasta 300 leds individualmente. También tiene una tecnología llamada surround lightning que nos permite iluminar cuatro zonas diferentes del mother. Sean las memorias, la parte de refrigeración, la parte de los discos rígidos o los logos de Aorus integrados en el mother. Pasando a las tecnologías exclusivas que nos ofrece Aorus para este mother. Primero está el 10 más 2 digital power que nos ofrece controladores digitales para cada fase del v-core hasta 40 amperes cada uno todo controlado digitalmente. Lo que ellos llaman advanced thermal design que son heat pipes en contacto directo con los componentes y nos ofrece según prometen un 40% menos de temperatura. Aorus Aorus m2 thermal guard que son estos dos componentes de aluminio que lo que nos permiten es evitar el sobrecalentamiento en nuestras unidades m2. Aorus wave 2 wifi que es un dual wifi se conectan a esta antena y nos permite velocidades de hasta 1733 megabits por segundo. Aorus audio que es un chip profesional que nos entrega hasta 110 decibeles y Aorus ultra durable que son las armaduras de acero inoxidable tanto en los PCI Express como en las memorias. También el 100% de los capacitores son sólidos como en previas generaciones de Aorus. Esto fue el Aorus X470 Gaming 7 Wi-Fi para MEP Streaming. ¡Suscríbete al canal!